No No Deseo olvidarte ¿Quién podría reemplazarte? Tú seguirás siempre aquí Tú seguirás siempre en mí Mientras mi alma sienta la luz del sol No parece que te has ido Yo te siento aún conmigo Tú eres todo en mí Y yo soy un reflejo de ti En cada cosa que digo Y vivo Abrí los ojos al amor Y de tu mano aprendí Lo que es vivir Lo que es sufrir Y también a sentir Con el corazón No consigo acostumbrar A buscarte y no encontrarse Si a mi vida pudieras volver Yo te amaría otra vez Mientras Mientras Mi alma sienta La luz Del sol No 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 Abrí los ojos a la luz y de tu mano aprendí Lo que es vivir, lo que es sufrir Y también a sentir con el corazón, con el corazón Gracias a todos Gracias a todos